3 mejores páginas de apuestas deportivas en Estados Unidos ¿Quieres llevar tu experiencia de las apuestas deportivas al siguiente nivel? Entonces este video es para ti, te mostraré las 3 mejores páginas de apuestas en Estados Unidos donde podrás obtener cuotas competitivas y bonos increíbles Número 1, Kaezar Sportboot Esta es una de las marcas más reconocidas en el mundo del juego y ha logrado trasladar su prestigio al ámbito de las apuestas deportivas online Con años de experiencia en el sector del juego, Kaezar ha desarrollado una profunda comprensión de las necesidades de los apostadores y ha diseñado su plataforma en consecuencia Te ofrece apuestas en una amplia gama de deportes, desde los más populares como fútbol americano, baloncestos y béisbol hasta deportes menos convencionales como el golf, el tenis y las artes marciales mixtas También tiene una gran variedad de mercados especiales y apuestas en vivo lo que te permite encontrar opciones que se adapten a tus preferencias Número 2, DraftKings Inicialmente conocida por sus concursos de Fantasy Sport, la página de DraftKings ha evolucionado y se ha convertido en uno de los principales actores en el mercado de las apuestas deportivas Está diseñada para ser fácil de usar, tanto para principiantes como para apostadores experimentados así que no tendrás problemas en usarla DraftKings también suele ofrecer bonos de depósitos atractivos para nuevos usuarios lo que permite probar la plataforma con dinero extra Pero además de estos bonos iniciales ofrecen una variedad de promociones continuas como apuestas gratis, bot de cuotas y concursos Y por si fuera poco, DraftKings es una empresa pública con una sólida reputación en la industria del juego Así que no tienes nada que temer ya que opera bajo las licencias correspondientes en los estados donde está disponible garantizando la seguridad y legalidad de las transacciones Número 3, FanDuel Al igual que DraftKings, FanDuel tiene una gran base de usuarios gracias a sus concursos de Fantasy Sport Su oferta de apuestas deportivas es muy completa y cuenta con una de las mejores aplicaciones móviles de todo el mercado Por otro lado, se destaca por ofrecer cuotas muy competitivas en comparación con otras casas de apuestas lo que significa que los usuarios pueden obtener mayores ganancias por sus apuestas En resumen, FanDuel conviene una plataforma fácil de usar, una amplia variedad de opciones de apuestas cuotas competitivas y un excelente servicio al cliente lo que la convierte en una de las mejores opciones para los apostadores deportivos en Estados Unidos Como consejo, recuerda que las leyes sobre apuestas deportivas varían según un estado a otro en Estados Unidos Así que asegúrate de que las casas de apuestas que elijas estén reguladas y operen legalmente en tu estado La plataforma para ti dependerá de tus preferencias personales Considera factores como los deportes que te interesan, el tipo de apuestas que prefieres y las promociones que te resultan más atractivas Y así, llegamos al final de nuestro video Si te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido Nos vemos en una próxima ocasión